Hay que cantar la tercera, la voy a decir, ¿María Marta Serraliva o no? ¿María Marta era? Sí, bueno, ok. Y bueno, ella también puede cantar lo que quiera, porque está conectada Eugenia Quevedo. Eugenia, ¿nos escuchás o no? Ay, espero que usted vea a mí. Sí, espectacular. Bien, vamos. Yo a ustedes los escucho, Bárbaro. Nosotros también, y estamos muy contentos de escucharte, Eugenia. Hoy tuviste un día a full con las emociones, me parece. Bueno, desde ayer. La verdad es que sí, en realidad, hizo como una opinión y se terminó generando todo un tema que... A lo último ya me empecé a sentir culpable porque digo, al final uno por ahí quiere dar como su punto de vista. Y al principio sentí por ahí quizás no tanto el apoyo, una pavada en realidad. Y después dije, no, pero vamos, o sea, a ver, pongámonos las pilas y alcemos la voz. O sea, alcemos la voz porque realmente el cuarteto para mí se merece el lugar que por ahí otros géneros tienen en este momento, que están ahí, bueno, ahora están en vivo en el Movistar Arena. Digo, me parece que el cuarteto merece ese lugar. Pero después también pensando, digo, todos los artistas no los merecemos. Creo que somos todos iguales. Algunos un poco más populares, otros quizás menos. Pero todos trabajamos y le entregamos mucha pasión y mucho amor a la música y aportamos de alguna manera ese granito de arena para que esta industria siga creciendo. Entonces creo que no se trata de quién es menos y quién es más. Simplemente es poder buscarle la vuelta y darle la oportunidad a todos. Y mucho más a los artistas que de alguna manera recién estamos comenzando. Bueno, en este caso yo con el cuarteto, ¿no? Pero digo, hay tantos artistas nuevos que necesitan también de ese apoyo y de estar ahí en ese lugar con la terna y demás. No sé, yo empecé como de repente a pensar un poco en alto, ¿viste? Con la voz en alto. Y claro, y a tirar como mi opinión, ¿no? Mi idea. Bueno, porque vos también vas interactuando con tus seguidores. Me parece que vas creando una conversación. Pero recién, por ejemplo, lo veía a Lucra estar ahí justamente en el Movistar Arena. ¿Lo metemos dentro del cuarteto o no? Sí, por supuesto. No digo que no. Lo que pasa es que por ahí... Pasa que, no digo, falta que siga generando más polémica con todo esto. Bueno, por ahí en realidad, ¿qué es lo que me pasa? Que Lucra se mueve en un circuito donde claramente trabaja con Sony. Entonces, ahí es donde viene... De repente no nos imaginamos ni un Lucra, ni una María Becerra, ni una Tini o por tirarte nombres, entrando al Vorterix a las 14 horas. La verdad es que eso no sucede y no va a suceder y no sucedió de hecho. Entonces, ahí está el tema de lo que yo les estoy diciendo. Entonces, pensamos, digo... Sí, mejor canción tropical si entra dentro de ahora, de las que están pasando ahora y la de cuarteto no. Claro, está Dalila en este momento porque la estuvimos viendo, que ingresó recién a la alfombra. Pero bueno, es como raro en realidad. Yo siento que se hace esa división de artistas del cual yo pensaba, digo, por ahí quizás, y esto también siempre, bueno, es algo, un pensamiento propio, digo, por ahí capaz, lo ideal hubiese sido que todos los artistas estén citados en el Movistar Arena, todos por igual, y de última, la transmisión en vivo, acomodás las ternas, si vos querés que ciertas ternas estén en la transmisión, las colocás en el horario de la transmisión y qué sé yo. No sé, es como buscarle la vuelta y que nadie se sienta menos, digamos, en este sentido. Bueno, igual, el cuarteto la está rompiendo, se puede ver hasta también en los tops, que ahora, por ahí con las reproducciones, uno puede tener esos números, ¿no?, de qué es lo que elige la gente. Vos la rompes en el cuarteto ahora, pero también buceaste por otros géneros. ¿Qué te parece entonces que le falta al cuarteto para que digan, bueno, sí, toma, acá lo metemos en la ceremonia? No, yo pienso que, yo pienso que en realidad, o sea, no le hace falta absolutamente nada, yo, o sea, siempre hablo desde una perspectiva propia, ¿no?, cada uno puede tener su visión con esto. Yo creo que hoy el cuarteto es uno de los géneros más populares que hay, es uno de los géneros más convocados incluso, y sin ir más lejos, desde el ámbito del folclore, se llama mucho el cuarteto también para que la noche, por así decirlo, tenga no solo esa mezcla de géneros populares, sino además el acompañamiento de la gente. Sabemos que el cuarteto es un género que lleva muchísima gente. Entonces me parece que, y está a la vista lo que alcanzó a hacer la conga, por ejemplo, con el cuarteto, que hizo un Vélez, que hizo no sé cuántos Movistar Arena, Ulises Bueno se cansó también de hacer Luna Park. Me parece que en Buenos Aires el cuarteto se recontra, conoce por ahí quizás los que todavía no lo terminan de ver son los que organizan este tipo de eventos. Es lo que pienso yo, digamos, con respecto a esto. A la que están viendo mucho es a vos, Eugen, porque también te llaman desde folclore, desde otros géneros. ¿Vos te proyectas, vos soñás, con hacer otra cosa? No, es que justamente a mí me pasa algo muy loco. Yo comencé cantando folclore y he escuchado a muchos artistas de los cuales hoy he compartido escenario y no lo puedo creer realmente. Y es muy loco que gracias, fíjense lo hermoso que es el cuarteto y la posibilidad que en este caso a mí me haya dado ese lugar para que artistas de folclore me conozcan y que podamos compartir de la música popular en este caso y bueno, de lo que es el folclore. Entonces, imagínense la importancia que tiene el cuarteto, porque gracias a eso yo llegué a cantar, qué sé yo, ponele con los nocheros, con las oles. Yo realmente nunca me lo imaginé. Podría haberme imaginado cantando con cualquier otro grupo de cuarteto, pero nunca jamás con los chicos de folclore. Y me siguen llamando personas de folclore muy conocidas, que yo digo, o sea, ¿qué pasó? Es todo muy loco. Bueno, qué lindo, qué lindo que se esté dando esto. Y bueno, Uge, anoche hablábamos acá, te lo pregunta, ¿cómo te llevas con el término la muela? ¡Bien! Lo quiero, la muela. La quiero. Al principio decía, no, ¿cómo me van a poner la muela? Encima yo me reía porque digo, chicos, o sea, a ver, tenemos la princesita, la reina, la diosa, la no sé qué. Y digo, ya me ponen la muela. Son terribles ustedes también, ¿te imaginas? Digo, bueno, está bien. Pero lo adopté y realmente hoy es algo que lo acepto y lo amo profundamente. Me cambió la vida la muela. Así que nada, estoy muy contenta por eso. Nunca me hubiese imaginado con un apodo. De hecho, nunca fui de tener apodos, ni siquiera de mis amigos, ¿viste? Que uno por ahí tiene esos apodos. Más en Córdoba. Más en Córdoba. Yo jamás tuve apodo. A mí todo el mundo me decía, Uge, Uge, Uge. Y quedo ahí. Y nada, este apodo lo siento muy original y muy gracioso a la vez. Pero es tierno. Yo también lo veo por ese lado, es tierno. Así que me encanta hacer la muela y que la gente me haya tomado de esa forma es muy gracioso. Bueno, podés usarlo como tu alter ego. Cualquier macana que se mande, de última vez la muela y no leo. Me cubro con eso, es verdad. Porque eso me defiende de algo. Ahí está. Bueno, Uge, gracias por atendernos hoy en un día así tan especial. Decime, ¿con quién soñas ahora hacer una colaboración? El primero que se te venga a la cabeza. Yo siempre dije que para mí me queda pendiente hacer el feed con el número uno del cuarteto, que claramente es la mona Jiménez. Así que nada, esperemos que en algún momento se dé. Dios quiera que así sea. La verdad es que conocí a un ser humano increíble que nos habla desde el lado de padre. O sea, es muy lindo, ¿viste? Como que nos da esos consejos desde el lado de padre. No solo de padre por su edad, digamos, sino por la trayectoria en la música que él tiene y cómo nos aconsejaba y nos decía todo lo que teníamos que hacer y lo que no. Bueno, en algunas cosas creo que todavía no lo estaría cazando. No nos podés compartir nada en alguno de los consejos. No, no, sí, los tomamos, los tomamos obviamente. Y si hay algo por lo que se destaca la mona más allá de su enorme trayectoria y de lo que él significa para los cordobeses, es la humildad que él tiene para con sus fans. Él tiene algo, tiene una sensibilidad para con sus fans que es muy linda y está bueno poder aprenderlo también y tenerlo en cuenta porque realmente acá, más allá de lo que nosotros podamos hacer y a los que nos dedicamos, acá los que tienen que defender el cuarteto siempre son los bailarines porque son los que realmente aportan todo su esfuerzo pagando una entrada y yendo todos los fines de semana a bailar y a divertirse. Ahí está, bueno, gracias, gracias Euge. Y ahora, al descansar, disfruta tu día libre. Sí, hoy estamos, hoy estamos, este, ¿cómo se dice? De franco. De franco, alguna vez tocaba. Gracias Euge y felicitaciones. Gracias. Un beso enorme, bendiciones y bueno, nos vemos pronto, si Dios quiere. Saludos a todos. Ahí está, bueno.